Un gran saludo a todas las autoridades presentes y al público en general. Soy Yaco y estudio en sexto grado de primaria del Colegio Adventista del Titicaca. A continuación voy a escribir un programa que titula Por la Libertad Hispanoamérica. Vamos a empezar. Letóricos de felicidad. Y como orgullo valorar Hispanoamérica, la libertad, vamos a celebrar. Hace 200 años atrás, nuestros antepasados lucharían con coraje, sudor y valentía. Y así ganaron su jamás. Nos comprometemos de corazón a nunca darnos por vencidos. ¿Cuál guerreros elegidos? Unámonos en ferviente fraternidad. Para construir un futuro mejor, tomados de la mano de Dios. Y así alcanzar la verdadera libertad. Viva Hispanoamérica. Viva Hispanoamérica. Y así es como queda mi trabajo final. Y les digo, trabajemos juntos para construir un futuro mejor. América, eres mi tierra querida, la tierra de mis ancestros y la tierra de mis hijos. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!